La comas de una tarde, tu solita va pasando a mojeros Tenía puesto un giro y una vasita ahí en el perón ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sufriendo En lo que tú quieres conmigo fuimos a morar y voláramos los sueños Y en el mismo tiempo siempre vení, vi como la mirada y su presión Luego reír y rompimos el dinero, rompimos el dinero Y en el mismo tiempo siempre vení, vi como la mirada y su presión Y en el mismo tiempo siempre vení, vi como la mirada y su presión Y en el mismo tiempo siempre vení, vi como la mirada y su presión Sonido de la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Y en el mismo tiempo siempre vení, vi como la mirada y su presión ¡Gracias! 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 Soy la primera vez en el combate de Casas Artópez y recibe un aplauso de Puerto Policía Argentina en el mundo ¡Gracias! Muchas gracias chicos por estar esta noche